Buenos días, mi nombre es Erika Villes. Mi nombre es Sara Chalera, nos vemos en el día de hoy 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 en día. Nuestro tutor es el profesor Jefferson Villalta y vamos a participar en la categoría cortometraje con un video titulado de los bebés. En ese video cortometraje vamos a disfrutar de la vida de un adolescente llamado Alex y su hermano. Ellos se ven muy subidos en varios medios de entretenimiento, como son la televisión y los videojuegos, lo cual pronto tendrá consecuencias para ellos. Se preguntarán por qué decidimos hacer este proyecto. Bueno, nuestro objetivo es dar a conocer cuáles son estas posibles consecuencias que pueden traer el mal uso de los medios de entretenimiento. Por eso hay mucho más que nosotros decidimos sobre ese tema para nuestro cortometraje, para dar un pequeño ejemplo sobre cómo defensa el medio de entretenimiento o cómo influye en la vida de los adolescentes. Acabo de recalcar que no estamos en contra de todos estos medios, solo creemos que sería bueno dar a conocer estas consecuencias para que los jóvenes cambien su forma de usarlo. Gracias.